hola youtube hoy vamos a hacer un vídeo de amnesia la parte 2 vamos a continuar estábamos en un cuarto creo a ver me perseguí a fukensio sí bueno a ver por dónde cómo vamos a hacer me parece que me está apareció no será la primera parte vamos a ver cómo nos hablamos hoy para que no activarlo algo por el estilo me dijeron que si te mandas y no estás muy cerca no pasa nada así que para eso creo igual nunca paredes en amnesia es algo cosa que tiene buena bueno a ver qué carajo qué carajo me hacía me dieron un mensaje no la voy a tener bueno qué carajo pero por qué qué es que yo para merecer esto puede ser me dejo esto no ha sido mi culpa por qué he tenido que entrar ahí no se entra en llamas lo debería saber no puedo entrar a ver si entro con el taladro no nada una llave solamente a casi hoy la al filo un Un tipo es un tipo y me voy a hacer un tipo de historia, que carajo hace un tipo que hicieron porque eso se lo violaba no sé que carajo hacían para que querés gente, la matas y la dejas de nuda además se mueve, que carajo esta amiga muerta ehh, Silver Cypher y malote, bueno bueno, tapate un poquito, tipa no estás en playboy a ver ah, 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 ah ah, carajo a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver por acá fue el tipito algo que sea necesario el tipito de Alvois porque ese es hincha de Alvois, eh yo lo decidí y me dijeron el que cuadro va a ser es de Alvois no sé, dónde está el tipito ahora hay que curar no sé, dónde está el tipito ahora dónde está dónde está dónde está ay, la reputísima madre haber juro ay Dios ay Dios, que a eso era el tipito, overwhelm no pero ahora otro no era overwhelm era otro NO Como de carajo con todo, yo voy, me voy acá a mi casa. Bueno. No podemos pasar si el tipito está ahí. Me alejó del tipito ahí. ¿En qué tienen que aparecer cuando yo estoy? ¿Cómo no te vas a tomar un café cuando no sé yo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te pasa con el caso? ¿Querés pelear? ¿Querés pelear o qué haces? Llamas a mí, ¿no? Llamas a mí. Llamas a mí. Detenete vos, troll. Cuidado, mi carajo. Te juego a regarca. No, 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 no. Tengo uno. ¿Quién es? A ver. ¿Qué candado está perdido? No se moverá Dios ¡Ay! La rep... ¿Y eso que es? Y no se va Es el tipito, eh Fue que encima Trollí a foquencio, yo lo troleo a foquencio Hola Trollí Claro, me sigue al lugar donde yo estaba antes ¡Crollo! 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 Hoy vi una carita de un demonio ¡Mirá! La cara de un tipo raro ¿Lo ven? ¿Están los ojos? ¿La boca? ¡Los ojos iliminales! Voy a apri... ¿Listo? Bueno Gente, mira Hasta ahora no hicimos más que asustarnos Voy a tratar de cómo ver si lo paso Y cuando tenga la noticia yo lo grabo, ¿sí? Bueno, esto lo corto acá otra vez en el mismo lugar Quiero pasar o no puedo Porque cada vez que quiero intento estar aquí pito Bueno... Bueno... Espero que les haya gustado Nos vemos la próxima Gracias a Youtube Suscríbanse por favor Chau